Mi nombre es Ingelena Valencia y soy la directora del nuevo programa Tra Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de ICESI. Hemos creado este nuevo programa porque creemos que es necesario fortalecer las competencias de personas que están vinculadas al servicio público, gestores, analistas de los procesos de gobierno. Creemos que fortalecer los procesos de gestión de lo público es una manera de contribuir a mejorar las condiciones de desarrollo de nuestra ciudad y nuestra región. Nuestra maestría tiene tres semestres, es una maestría bastante flexible, es virtual y nos parece importante contarles que tiene tres enfoques, uno en política pública para aquellas personas interesadas en el fortalecimiento de las políticas públicas, otra en los procesos de gobierno también con un enfoque importante hacia la gobernanza. Tenemos como una combinación de las miradas de gobernanza local, formas de gobernanza local con la gobernanza multinivel y una apuesta importante es sobre técnicas de investigación porque tanto los procesos de gobierno como las políticas públicas las necesitamos pensar, diseñar e implementar con evidencia. Nuestra maestría tiene encuentros sincrónicos y asincrónicos y también queremos contarles que tiene profesores y profesoras de muy alta calidad, profesores y profesoras de aquí, de la Universidad de ICESI, de nuestros centros de investigación, del POLIS, del Observatorio de Políticas Públicas, del CEAP, del Centro de Estudios Afrodiaspóricos. También hemos querido invitar a profesores de fuera de la universidad, personas que han tenido experiencia en el médico. Esto nos parece importante porque sabemos que las políticas públicas y el gobierno necesitan de experiencia y eso es lo que queremos compartir con ustedes en ICESI, que sean formados en el gobierno, en las políticas públicas, con profesores, profesoras de muchísima calidad, pero que también han tenido experiencia en estos procesos de diseño y de gestión de lo público. Bueno, queremos invitarte a que amplíes la información. Puedes visitar nuestra página web y recuerda que vincularte a ICESI es llevar tu perfil a otro nivel. ¡Gracias!